Hola, yo soy Schneider Marín y espero que hayan disfrutado de este primer vídeo donde presentamos la poesía de Marielena Walsh. Hoy tengo tres invitados maravillosos, dos colombianos y una chilena. La chilena es Gabriela Mistral y su libro Ronda de Astros. El colombiano invitado es Jairo Aníbal Niño y su libro Preguntario. Y el otro colombiano maravilloso, un hombre que nos llenó el corazón de mucha poesía y de muchos cuentos, Rafael Pombo, el libro mágico de Pombo. Bien, del libro Ronda de los Astros de Gabriela Mistral quiero compartir un poema bellísimo que se llama Miedo. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelva, se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero hacen nido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Yo no quiero que a mi niña la vayan a ser princesa, con zapatitos de oro, como juega en las praderas. Y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a ser princesa y menos quiero que un día me la vayan a ser reina. La pondrían en un trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a ser reina. Gabriela Mistral de su libro Ronda de Astros. Ahora voy a leer unas nanas del libro mágico de Pombo. Son realmente unas nanas preciosas. Duerme, duerme vida mía, no más juego y parlería. Cierra, cierra los ojitos que los ángeles benditos, mientras haya quien los vea, no te vienen a arrullar. Duerme pronto dulce dueño, que yo misma tengo empeño de quedarme dormidita y gozar de la visita. De esos ángeles que vienen a mecerte y a cantar. Duerme, duerme vida mía, no se vayan a enfadar. Duerme, duerme, que ya vienen y dormidos los verás. Que te mecen y remecen y te besan al compás. Duerme, duerme vida mía, duerme, duerme, que ya viene, que te mecen y remecen. Del libro mágico de Pombo. Y vamos a cerrar esta lectura de poesía infantil con el preguntario de Jairo Aníbal Ní. La escalera la inventó un hombre muy pequeñito que en una ocasión se enamoró de una mujer muy alta. El hombre pequeñito levantó los largueros de los brazos y trepó de dos en dos los travesaños del amor hasta que llegó a lo alto del beso. Preguntario de Jairo Aníbal Ní. Yo espero que hayan disfrutado de estos tres poemas, que hayan disfrutado de estos tres artistas y que nos podamos encontrar en un próximo vídeo rescatando más la poesía infantil hispanoamericana. Hasta pronto. Chao.